Aquí, dada la presión que estamos ejerciendo en estos momentos, este ciudadano que simplemente está cumpliendo órdenes, vemos cómo está bajando todas las cosas. Fue a través de las redes sociales que denunciaron movimientos extraños en la Embajada de Venezuela en Perú. La activista venezolana Paulina Afachí acusó que personal al servicio del régimen de Nicolás Maduro retiró mobiliarios y computadoras de la Embajada de Venezuela. Vemos la Embajada abierta, tenemos un camión de mudanza acá, donde han estado subiendo sillas, computadores y otros enseres de la Embajada de Venezuela. Quienes tienen acceso a la Embajada son los funcionarios y cuando se percataron de que estábamos filmando con las redes sociales, inmediatamente reintrodujeron los objetos que habían sacado de la Embajada, apagaron las luces y cerraron las puertas de la Embajada y el camión que se encontraba en un castado donde estaban siendo cargados todos los objetos, cerró sus puertas para que no pudiéramos constatar que había adentro. El movimiento se habría registrado a las 9 de la noche. Vecinos que residen por los alrededores de dicha entidad consular, ubicada en la avenida Arequipa, alertaron de esta situación a los activistas venezolanos. Las personas denuncian que se habían cargado con documentos también, no sabemos la importancia de estos documentos. Vecinos nos informan que no es la primera vez que ocurre esta situación, que se viene dando en las madrugadas o en las noches. A este lugar también llegó el embajador de Venezuela en Perú, Carlos Escul, quien pidió que se investigue este movimiento irregular. Y nosotros en verdad lo que queremos saber es por qué se están llevando esos activos, esos bienes que le pertenecen al Estado venezolano. ¿Cree usted que se está llevando información clave? Mira, no, este, no quiero presumir nada, este, como te le digo, habrá que esperar, ¿no?, para ver qué es lo que había ahí. Ante el alboroto suscitado, la policía trasladó a la comisaría de Petit Tuars al chofer del camión que intentó trasladar las computadoras y mobiliarios con rumbo desconocido, para que brinde mayores detalles acerca del destino que tendrían dichos censeres. Y ustedes no van a tener donde esconderse, ni siquiera en esa casa oscura donde están todos vendidos como las ratas que son. Asimismo, ante los reclamos de los venezolanos, los objetos quedaron tirados en la vereda de la Embajada de Venezuela.